Hola, soy yo la seño de música de nuevo seguro que están en casa haciendo la tarea están con la mamá, con el papá, con la familia que no salen afuera, que no andan por ahí hay que quedarnos en casa para poder derrotar al virus y para que pronto podamos estar juntos de nuevo entonces yo ahora he estado viendo algunas tareitas muy lindas que han hecho así que bueno, ahora les voy a enviar otra canción que yo escuché por ahí, que es de damas gratis que a mí me encanta pero la escuché con la letra cambiada a la original y yo también le hice unos arreglitos y espero que les guste en vez de llamarse me vas a extrañar se llama se va a terminar en primer lugar yo les voy a mandar esta letra una fotito con esta letra que yo la escribí bien prolijita ustedes la escriben igual que yo, así, en una hoja como esta la estrofa 1, la estrofa 2, el estribillo una vez que la tienen anotada la pegamos en la pared para que la pueda ver la mamá, el papá, el hermano, la hermana, la abuela todos los que vayan a participar de la orquesta bien, en segundo lugar vamos a buscar unos instrumentitos caseros como hacemos en todas las canciones en este caso yo he buscado este pimentero de mi mamá que suena fantástico, parece una cajita china como suena podemos usar una cuchara de madera con un toc toc, dos toc toc podemos usar cabitos de palos que encontremos por ahí, lo que ustedes quieran acá por ejemplo encontré una bombilla del mate y el radiador del queso porque lo que vamos a hacer es una cumbia yo ahora la voy a poner y la vamos a cantar todos, entonces la practicamos en la casa con la orquesta familiar y dice así vamos a hacer una cumbia de madera vamos a hacer una cumbia de madera